bienvenidos a todos a un nuevo vídeo chicos estamos acá con otro emocionante capítulo de pokemon red más más volvimos volviste acá estamos así bueno nada vamos a continuar donde lo habíamos dejado que según recuerdo capítulo número 18 creo casi 18 a ver tengo acceso teníamos que venir acá a usar nuestro silfco binoculares para poder nada seguir avanzando ahora teníamos algo guardado no está bien está todo como me gusta a mí aquí usamos primero realmente menos no sé por recarga si lo evolucionamos de una vez por todas vamos a ir rápidamente y ahora sí vamos a poder ver a los fantasmas y obviamente acá va a ser un nuevo punto de encuentro por lo cual es una nueva captura por lo cual es un nuevo integrante de nuestro equipo equipo que ya viene bastante consolidado así que tampoco me molestaría quedarme con los que tengo bueno como vemos está bastante bien de nivel la verdad que no estoy muy contento con el nivel que tengo no no soy ninguna o sea no son ninguna complicación los los entrenadores rivales así que tranquilo vamos a subir de level vamos a ver si se complica un poco yo creo que no y después tenemos que elegir bien qué es lo que vamos a hacer si por la ruta de las bicis vamos por la otra ruta digamos porque el snorlax está tanto en la ruta 16 o 17 creo que la de la bicicleta y del otro lado también acá digamos al sur de el polo de la banda a ver a ver a ver bueno no queda así de ahí arriba vamos a pelearle parece que los gastiles están asustados no quieren aparecer cara альном o no a ver precisión 100% nunca hace en ninguno no bueno es que me viene bastante al pelo ahí está, primer encuentro y es un misdrabus no va a haber ghastly en este loque mira vos, yo voy a llevarme mi ghastly bueno si usa firefunk va a caer pero si usa dragon rage no, estoy bastante seguro me dolería mucho si cae bien voy a hacer por la pokeball no creo que tenga ningún problema confusión estoy seguro que a luis y a patrick ya le habíamos puesto nombre en los episodios anteriores por lo cual como nadie más me pidió nick este lo voy a poder poner como yo quiero igual ya tengo pensado un nickname a ver por más de que no haya pedido vamos a ponerle a este misdrabus el nombre de guille en su honor y es vamos a ponerle ah, está un poco bajo el sonido ahí está, ahora sí a lo mejor no estaban escuchando nada vamos a ponerle goldie no, goldie no, goldie en honor a nuestro amigo goldie bgc o kaiser pokemon o como sea que se quiera llamar ahora sí vamos a continuar venciendo ghastly tranquilo no hay nada que me apure también podríamos darle el agua fresca a nuestro amigo de la ruta y directamente ir para la ciudad de Sabrina a mí siempre me gustó más ir para Cuba y dejar a Sabrina para después pero no sé realmente me da lo mismo no sé ustedes qué opinan que quieren que haga realmente me da lo mismo la verdad estamos bastante bien de nivel como para deciros si estuvimos un poco más abajo digo bueno voy primero a Koga es que en las rutas tanto la de la bicicleta como si vamos por el otro lado podemos entrenar bastante zucker punch no pega nada y sigue cometiendo firefang uno atrás del otro bueno ok ahora creo que avanzó a leer el 32 lo voy a tener que dejar hex a ver esto si es crítico puedo leer no bueno joya igual ya lo tendría más o menos que dejar por tema de que está bastante bajo de vida fling wheel me gusta de hecho creo que todavía tiene ember no no tiene ember sacamos headbutt o dragon rage vamos a sacar dragon rage aunque me gustaba bastante porque podía capturar los pokés sin que se me escapen bueno what me ganaste elixir otro poco más ah iba a sacar a charmilio me olvidé vamos a escapar por las dudas no creo que haya ningún problema pero por las dudas escapamos vamos a poner a walter que también con byte lo vamos a hacer bastante tranquilo esto un despertar vamos a enfrentar a esta amiga a ver que tiene para nosotros a ver gasti walter nuestro walter que quiero llegue a la liga vamos a ir con byte super efectivo así que debería llegárselo ahí está y chau te vencemos ok un hp up vamos a vencer ahí está bastante rápido se está haciendo por suerte probablemente vamos a ir por la ruta del sur me parece que va a ser más divertido porque siempre todos los gameplay y cuando jugué también por mi cuenta siempre fui por el camino de las bicis y me parece que nada es hora de innovar un poco de hecho siempre vuelvo después a revisar ese camino pero por ejemplo en el en el gameplay que hicimos del del let's go con Patrick que cosas si lo quieren ver lo voy a poner también en las tarjetas en ese en un vlog no ni siquiera pasamos por la ruta directamente lo dejamos morir directamente agarramos y no volvió porque la verdad necesitábamos nivel además era un gameplay era algo más tranquilo así que necesitábamos la experiencia probablemente acá sí después pase por la ruta de la bicicleta para ganar un poco más de experiencia más que nada por la liga yo creo que va a seguir todo igual esto no va a cambiar o sea que los integrantes de la liga van a hacer lances etc etc quiero creer ahí está vamos a ver si acá ahí atrás hay un hay algo hay un ítem escondido yo creo que no pero puede ser muy bueno eso que tengas que hacerla correr a la amiga esta a ver adentro Walter ok a ver ya era demasiado lindo si era algo así 24 me gusta ahí no más de evolucionar bait a ver vamos a volver a revisar la lápide igual para mí yo ya la había revisado no no nada acá tampoco acá a ver si tampoco así que está el Pepe esa mina si querés no le podés pelear y listo a ver 22 ahora vamos a ir al lugar de curación a la White Zone o no sé como miércoles se llama ah mira y ahora que corrimos a esa Channeler podemos pasar para atrás y agarrándonos de pelear al resto aunque siempre le peleamos al resto más en un Nuzloc ok Hunter siempre me gustó este sprite me parece de los mejores más porque no se ve tan se ve más negro y no se ve tan gris como se ve en los sprites más nuevos acá está come on child I see the space with the white magic you can rest here entramos a la zona pura y nos curamos bien ya creo que el próximo piso es el último creo que es en el que te impide el maruak avanzar y después ya está arriba el team rocket que calcula te pelearán separado como vine haciendo hasta ahora 32 ya podremos dejarlo acá también a Walter vamos con Cacho que de paso también viene bien para pelear el team rocket también nos viene bien y justo puede arruinar y no dejaron movernos cosa rara pero bueno solo tengo dick eso no me gusta prenda terremoto prenda terremoto esta otra más siempre están no sé si era así me parece que no era tan así que no podía o sea que eran tan opcionales lo que pasa es que antes eran menos opcionales creo yo no sé bueno vamos a tener que ir por ti como no tenemos muchas opciones igual cae re tranquilo le llevamos como 8 niveles no sé por qué tanto debería recuperar los digs pero mucha fiaca prefiero no luchar la este gasto y listo así me quedan 8 digs me parece un cubo miren qué lindo qué bonito chau cubo ok otra más esta está cuidando una polibola vamos a ver qué pasa pa parampam pam 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 ap tranquilo la verdad que siempre pareció medio me parece en todas las versiones también andar level este lugar muy largo podrán sacarle un piso tranquilamente y se haría menos tedioso ok parece me quieren sacar todos los pps sideway interesante bueno chogastle y chogastle ok muy bien agarramos está medio pesados esto les voy a luchar vamos a guardar todos los que podamos de hecho quiero pelear la Wisin y Arbok con los dig pero no se cuantos tengo 5 ok creo que llego estos sacer punch son medio molestos pero tampoco pegan tanto así que chogastle chanelar chanelar es defeated ok ahora creo creo que creo que esta es la última cincamente voy a vencer a marowak así que y no creo que con cacho pueda hacerlo así que probablemente cambie quería revisar a ver si acá tenía alguna otra opción un otro ítem obviamente que al ser level 21 ni voy a gastar nada nada se engañan todo el tiempo y rara esa pokeball que no te deja pasar siempre quise encontrar a más pendejo intentaré capturar al marowak y como era un fantasma y te das la pokeball y ya rebotaba siempre quise tener ese fantasma conmigo ok rara el candy vamos a ver conmigo que no haga ningún problema de hecho bien justo apareció un cubo vamos a ver con un vine y mandarlo no miren como aguantó no ahí está dios o sea por 288 de experiencia uy no quiero aparecer más el malowak bueno es el último podré usar los repelentes que tenía no me di cuenta pero bueno vamos ahí está y la identidad secreta del fantasma es marowak se viene una danza espada en tu cara casi se viene otra danza espada en tu cara esto me pega neutro pero no creo que me baje uy no no crítico no 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 por hacerme canchero no no puedo creer para hacerme canchero era vain whip y ganaba ay qué manera de despertar bichos al pedo ay dios pobre miguel encima el otro día pobre miguel me agradeció por haberle puesto un nombre ahora se tiene que enterar de lo que pasó no no puedo creer si me ajusto miguel si te podes a pensar aguilucho quiero que se vaya o sea es algo es un sentimiento en contra bueno vamos con la bola calculo que para vencer al team rocket no debería tener ningún inconveniente ay dios ese crítico ese crítico sí importó si no no he llegado ay bueno bueno no están Jesse James acá estaban estos es verdad pensé que a lo mejor cambiaba pero estoy acostumbrado al let's go a ver igual no creo que haya ningún problema ahora vamos por rock slide a ver cutter no debería pegarme mucho rock slide obviamente siempre va a misiar no te pegues por favor no te pegues otra oportunidad otra oportunidad ok la última no no igual lo resisto lo resisto crítico encima no te pegues please ahí está ay dios siempre siempre jugando al límite bueno ay dios y te voy por jedu porque no quiero que me confunda no quiero que me haga nada ok gol otro otra cosa menos a ver si me cayó una de vuelta a tirar la moneda ok esta vez salió bien todavía quedan dos más a ver bueno ahora veremos también cuando termines con esto que que ponemos y se hizo largo el episodio como yo sabía y pasa que fue largo y tedioso y encima perdimos amiga estas tipo de dunjion son así medio molestos y más cuando están a level bajo porque si te dan experiencia ok 31 perfecto y podemos continuar no no le queda otro drowsy casi bueno está bien porque ahora que ya sé que no está el team rocket están estos no hay problema podés seguir vos ahí lucho tranquila ahí está sí no hay team rocket no hay nada creo me parece que ahora no vienen me parece a ver el executed me pelea con un handoom que hay level 23 le llevo 8 niveles ok honkrow este puede ser complicado depende del nivel en que esté nada 23 tranquilo ahora cuánto me saca 6 hp más o menos al final y lucha termina siendo uno de los mejores pokers y un coffin ok level 23 perfecto double team please no pifies la puta va encima me mete el toxic ah y no tengo más pps entró el área laces llegaba así o sí ok ahí no más que level 32 ok vamos a hablar con mr fushi hey you came to save me thank you but it can hear my own free will I came to claim the soul of kids won mother I think marowak spirit has gone to the afterlife I must thank you for your kind consor follow me to the home pokemon house at the foot of this tower el tema es sigue envenenado así que te vas esto rápido mr fushilok your pocket quest may fail without love for your pokemon I think this may help in new quest y me dio la pokeclauta mejor dice que se van a despertar los pokemon durmientes y yo perfecto me sobra el tiempo y estamos en 25 minutos chicos me parece que voy a elegir hacer un el video un poco más largo y voy a avanzar voy a despertar al snorlax y voy a avanzar por la ruta esa un poquito aunque sea ahora veremos porque también tengo a ver en qué box estoy le había puesto rip bueno pensé le había puesto rip bueno vamos a depositar acá migue no sé si era de los muertos o no no ahí está ahí teníamos a patrick pero ni ni me acuerdo que eran goldie menem bobby patrick luis cacha cacha si me acuerdo porongo de king lanex y migue vamos a sacar a migue porque no debería estar acá vamos a ir a box 1 y acá están supuestamente nuestros caídos vamos a recordarlos no creo que lo voy a terminar dejando acá de queen que fue el primero que cayó y después palomo zorrito y pinky juntos en el mismo episodio luego cayó sane por un descuido mío y ahora migue te das cuenta más o menos por los niveles así que bueno ya tenemos 1 2 3 4 5 6 caídos ¿no? 6 caídos esperemos que no haya muchos más vamos a revelar el misterio de quien nos va a acompañar ahora complicado teníamos a goldie que es el ahí como se dice el misdrabus menem creo que es miimi bobi no recuerdo creo que es un gran bull seguro luis es coso es un giracross patrick no recuerdo quién es porongo es no sé quién es lanex era un miaos y de king está muerto me parece no recuerdo bien pero es el vidril que es mi mo slave vamos a girar porongo al diglet con este nick igual no quiero usar diglet aunque me vendrá bien tipo tierra ya tengo no sé déjenme ustedes en los comentarios a quien quieren que use vidril creo que era vidril diglet miaos nidorina giracross este no sé cuál es y misdraus misdraus o ivy déjenme en los comentarios y vemos el siguiente un monkey y vemos en el siguiente capítulo a cual uso muchas gracias por ver hasta acá si les gustó les pueden suscribir y darle like nos ayudaría un montón y bueno chicos nos vemos en el próximo video hasta la próxima no Gracias por ver el video.